Cristo es la solución a tu depresión Cristo es la solución a tus problemas Cristo es la solución, Cristo es el perdón Cristo es la solución conquistando en victoria Conquistando en victoria y hoy soy más que vencedor Le sirvo yo a mi salvador, mi solución Mi respuesta siempre está en él y con él yo siempre voy Le digo adiós a la depresión y en victoria yo estoy Cristo es la solución a tu depresión Cristo es la solución a tus problemas Cristo es la solución, Cristo es el perdón Cristo es la solución conquistando en victoria Si piensas que tus problemas no tienen solución Precita celos a Cristo y sírvele de corazón La vida te ofrece un gozo que no produce nada Con Cristo hay gozo y de eterna, Jesús aquí te ama Jesús te ama, Él te hizo libre Jesús te ama, con tu salvación Jesús te ama, Él te hizo libre Jesús te ama, con tu salvación Cristo es la solución a tu depresión Cristo es la solución a tu depresión Cristo es la solución a tus problemas Cristo es la solución, Hijo es el perdón Cristo es la solución, con Cristo ando en victoria Cristo es la solución, Jesús te ama Cristo es la solución, Jesús te ama